No visto un toro en todas las mañanas de las siete veces que fui hasta San Fermín En el río del Sella vas como una rana, bodorios al día siguiente en el Siri En la escena busía, te pusiste fino, por las zonas acabaste tirado Te jodé la vida, la batalla vino, tanto litrotito desperdicio Te gusta mucho la chumarera, salir con los colegas y poder gastar a Cejas Te gusta mucho la chumarera, millas de locidad, contigo no hay quien pueda Te gusta mucho la chumarera, salir con los colegas y poder gastar a Cejas Te gusta mucho la chumarera, millas de locidad, contigo no hay quien pueda ¡Eh, don Siguera! La danza de la lluvia, beber licor, café de contrabando Fumando un peta, da igual si diluvia, la semana grande te la pasas volando Pasen agosto a las fiestas de la mora, unas ae talladas como las lecas Hasta el culo te pones de nitronas en la batalla naval de Vallecas Te gusta mucho la chumarera, salir con los colegas y poder gastar a Cejas Te gusta mucho la chumarera, millas de locidad, contigo no hay quien pueda Te gusta mucho la chumarera, salir con los colegas y poder gastar a Cejas Te gusta mucho la chumarera, millas de locidad, contigo no hay quien pueda ¡Vamos! ¡Vamos!